Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Ya en la mesa, ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros, saludo a Javier Cabrera, Javier, muy buenos días. Muy buenos días a la victoria. A Milton Rojo, Milton, muy buenos días. Muy, muy buenos días. A Francisco Arizmendi, Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Salud a usted que nos escucha en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil o en los transportes del servicio público. Bueno, pues informar, reflexionar sobre este día tan complejo ayer, Javier Milton. Francisco, ayer en la mañana hablábamos de la violencia nacional. Decíamos que había estado medianamente controlada la zona de Sinaloa. Lamentablemente, pues ayer todo cambió. Esto cambió, primero con una situación que la verdad preocupa, alarma, duele, infame, que pasó en la fila o en la zona escolar del colegio CEBEC. Es un sector que tú conoces muy bien, en Culiacán, en la Campiña. Un padre de familia, desconocemos, no tenemos ninguna información, incluso si tenía algo que ver con la delincuencia organizada, sería injusto especular. Fue asesinado, fue ejecutado directamente ahí, después de las dos de la tarde, cuando muchos papás sacudían por sus hijos. Quienes cometieron, pues este homicidio, pues no tuvieron consideración, digamos, de la presencia de toda la comunidad escolar, por decirlo de alguna manera, causó mucho miedo. Hubo, pues mucho, mucho temor ahí en esos momentos en Culiacán. Las personas que cometieron este, pues esta ejecución huyeron del lugar rápidamente. Y por la noche, en la clínica Culiacán, también dentro del primer cuadro de la ciudad, un grupo armado, dos personas, ingresaron al hospital a intentar rematar a un paciente. Que había entrado herido de bala, nos dicen, había sido trasladado de Badiraguato. Pero se encontraron con que este paciente estaba, pues con escolta armada también, de civiles, o sea, no policías. Y se detonó ahí un enfrentamiento a balazos al interior del hospital, en el que, pues resultó herida una mujer, que nos dicen que está estable, ahorita. O sea, murió un médico, urgenciólogo, que nada tenía que ver con estos hechos, Ociel, si no recuerdo el nombre, Othniel. Y, pues lamentablemente también, Othniel, perdón, era urgenciólogo, muy reconocido. Hay molestia, dolor en la comunidad médica, que inclusive ya han empezado a hacer manifestaciones en redes sociales y en medios. Y, pues también murió un civil armado al interior de esta clínica, Culiacán. Y en otro hecho, pues bastante extraño, también uno de los civiles armados, que fue trasladado o herido al hospital general, después del enfrentamiento. Supuestamente, pues se forcejeó con un policía estatal por el arma, y se detonó el arma y perdió la vida. Vaya noche y día que se vivió en Culiacán, Javier. Efectivamente, no se puede hablar de que hay una tranquilidad total, ni que las cosas van muy bien en el Estado. Esto surge en forma esporádica, y bueno, es inaceptable, ¿no? La escasa vigilancia que se dice que hay en estos momentos en la ciudad, pese a que se habla de un operativo Culiacán Seguro con fuerzas federales, no entendemos cómo frente a una escuela como es este colegio particular que está en la campiña de la calle de Doctor Mora, a una hora bastante crítica, a una hora que salen todos los alumnos de las escuelas, hay un atentado de este tipo. Y que los presuntos responsables no se han detenido ni se han detectado. Y vuelven nuevamente las interrogantes y las cámaras de seguridad que hay por toda la ciudad. Operan o no operan, sirven o no sirven, porque no es posible que hayan huido de una zona tan complicada como es la campiña, y son las quintas, que hay bastantes escuelas en este sector. Es un sector que nació hace más de 30 años, que para una población de muchas parejas muy jóvenes, que necesitaban atención educativa para sus hijos, y por esto, pues el número de escuelas creció bastante rápido, que es un verdadero caos después de las 2 de la tarde o muy temprano, que en quienes vivimos por esa zona para tratar de salir de tu hogar o llegar a tu hogar, pues es muy complicado. Y lo en la noche, lo que llama la noche a la atención es cómo ingresa una persona herida a un hospital. Tienen necesariamente, tienen que notificar cuando es herida de bala o con arma blanca. Están obligados a notificar a la Fiscalía General del Estado para que ésta inicie las investigaciones correspondientes. Y bueno, y además, que ninguna autoridad supiera o permitiera que hubiera gente armada vigilando a esta persona. Porque esto implica un riesgo necesario, no solamente para los que trabajan ahí, sino para pacientes y personas que van a visitar o van a recibir una atención médica, como es el caso de esta señora, que en forma circunstancial ella estaba en esos momentos ahí, cuando hay un enfrentamiento, y resulta herida. Pero también hay un médico que está trabajando, que está dando atención médica a los pacientes, que pierde la vida en un supuesto fuego cruzado, que todavía no se sabe bien bajo qué circunstancias, ni la identidad de los tres civiles que perdieron la vida. No se sabe si eran, formaban parte de las escoltas de esta persona que estaba, que está ahí internada, o eran personas que intentaron, intentaban rematarlo. Lo que sí llama la atención es que una persona que llevan herida a un hospital para darle atención médica, pues intente supuestamente desarmar al policía. Se supone que los policías están capacitados para brindar un tipo de protección de este tipo. Entonces la pregunta es, pues el policía no estaba preparado, fue sorprendido, y sorprendido por una persona herida, es lo que llama mala atención. Y supuestamente, pues en este forcejeo sale una bala y muere esta persona que aún no están identificados. Aquí tiene mucho trabajo que es que por esclarecer la Fiscalía General del Estado, y muchas respuestas que da la Secretaría de Seguridad Pública, municipal y también estatal, pero más municipal porque lo que vemos es quien sale a dar una explicación a menos es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. ¿Y la municipal? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estuvo el operativo de seguridad? Efectivamente, que esa es la primera que debe intervenir. Son las muy céntricas, Javier, las dos. Sí, pues está en el segundo cuadro de la ciudad, por la calle Escobedo, casi esquina con Carranza. Milton, ¿tu punto de vista? Es correcto, la municipal es siempre la primera institución policial que llega. ¿Por qué? Porque es la que más control tiene del... Que debería llegar. Que debería de llegar, y que más control del territorio tiene. Y más cubierta, digamos, tiene la cancha. Pero bueno, en este tipo de eventos pareciera que nos devuelven un poco a aquellos episodios de la declaración de guerra contra el narcotráfico, cuando veíamos este tipo de sucesos en los hospitales, donde la lógica de poderío entre un grupo y otro se fue también a disputarse en los hospitales, en los lugares comunes, en los parques, en las escuelas. Entonces, era una lógica, obviamente, por controlar el negocio. Entonces, volvemos otra vez a este tipo de situaciones en las cuales la violencia, pues no solo no está en las calles, o sea, está ahí en las escuelas, está en los hospitales. Se presenten los hospitales a manera de un fuego cruzado en donde inocentes o gente pierde la vida. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las estrategias de distensión o de control de las autoridades que no han sabido todavía en este tipo de situaciones distender o articular una estrategia de distensión o de enfrentamiento a este tipo de sucesos? Entonces, ahorita lo que decías tú, las cámaras, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? Para vigilar y castigar. Si tuvieras el control y el poder sobre la sociedad. Pero resulta que por angas o mangas hay un grupo preponderante en el territorio que pues las tumban y no lo castigan. Y esos son los que están por encima de los que quieren vigilar y castigar. ¿Y para qué sirve vigilar y castigar? Para preservarte en el poder. Pero los que se preservan en el poder son los que tumban las cámaras. Entonces, en esa cuestión, quien debería vigilar y castigar no puede. ¿Por qué? Porque hay algo o hay grupos o intereses en el territorio que no se lo permiten. Entonces, al no permitírselo, estás viendo este tipo de situaciones donde la violencia se va a lugares comunes donde pues estamos todos y donde está vaya gente como en los hospitales y donde vemos esta situación donde gremios, gremios como el médico que va a empezar a subir la voz para exigir justicia. Seguramente que sí. Ya lo está haciendo. Francisco. Francisco, ¿ante qué estamos? La delincuencia organizada o no organizada. Ellos viven permanentemente violando la ley, fuera de la ley. Por lo tanto, para ellos lo que cuenta son sus intereses. Ellos no tienen horarios. Ellos únicamente cumplen órdenes y no les importa acabar con vidas de este inocentes. Entonces, como lo vimos en el acontecimiento de ayer ahí en esa clínica. Y Cabrera pregunta, ¿y las cámaras? Bueno, las cámaras ya sabemos que la gran mayoría pues están inservibles y las que llegan a servir pues llegan y las quitan. En fin, es más, a la delincuencia organizada poco le importa que haya cambios en los jefes policiales. Ellos andan en lo suyo y no les interesa. Ahora, hace bastantes años, vamos a decir 15, 20 años, que las nuevas generaciones de la delincuencia rompieron todos los códigos que tenían antes en las viejas épocas de los 70 y parte de los 80, donde se respetaba a niños, ancianos, a la familia, etc. Y tenían mucho cuidado a la hora de cobrar las cuentas, como dicen ellos. Ya hace más de 20 años que no se detienen ante nada y es una insensibilidad y la verdad pues no les importa enlutar y enlutar hogares de personas que sin deberla ni temerla, pues están en ese fuego cruzado o lo que en mala hora el presidente Felipe Calderón Hinojosa denominó daños colaterales. Entonces, creo que esto es lo que vivimos cíclicamente en las ciudades de Culiacán, principalmente Culiacán, a veces Mazatlán, hay veces que exaltan los demonios allá en la zona norte, Aome, Sinaloa de Leyva, Guasave, en fin. No estamos exentos de tener escenarios que a veces nos impactan, como lo ocurrido en Nuevo León, como lo ocurrido a veces en Tamaulipas, Guerrero, Chiapas, en fin. Esto es lo nuestro desafortunadamente y un servidor decía ayer a propósito del tema que ya nos acostumbramos a lo que yo llamo el síndrome de la pescadería, es decir, tú llegas al área de mariscos y pues te da el tufo del marisco fresco, pero en dos, tres minutos tu olfato ya se acostumbra y ya no hay ningún problema. ¿Qué es lo que nos impacta? Y lo decía yo ayer, mientras no maten al mismo tiempo cuatro o cinco en un solo lugar, no hay tanto impacto y más cuando hay pérdida de vidas inocentes, pero que en el día a día, uno por aquí, otro por allá, tres por acá, uno por acá, eso ya lo vivimos en Sinaloa de una manera permanente, dígase lo que se diga y lo que señalen las estadísticas. Esta lucha, esta lucha, el gobierno federal, el gobierno estatal, los municipales ni pintan, los gobiernos municipales la están perdiendo, pero también como sociedad la estamos perdiendo nosotros por esto, por la desgracia de que de vez en vez la sociedad aporta víctimas, que nada tienen que ver con las actividades de la delincuencia organizada. Pues así las cosas, me dice una persona que no está de acuerdo con lo que dice Francisco, y se ponga a una persona como Chuitoño, a ver si no va a poner orden, pues con todo respeto, que para descanse Chuitoño tampoco, ¿no? Mataban a periodistas, mataron a políticos, policías, un mayor número de policías muertos. Cabezas en Palacio Gobierno, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. Digo, la verdad es que hace mucho que no estamos bien en Sinaloa y en México, yo decía que había estado un poco más tranquilo y que estábamos menos peor, ¿no?, que en 25 estados, pero lo de ayer, la verdad, pues sí es un alto en el camino que se debe de hacer. Javier, conclusiones. Sí, sin duda, yo creo que a pesar de todos los operativos que se han hecho, no se explica a uno cómo logran los delincuentes huir tranquilamente, sin que ninguno sean detenidos, en cualquier tipo de horarios, y también que nadie se dé cuenta que en un hospital hay una persona herida y que tiene custodios, pero que tiene custodios que son particulares, no son policías. Si fueran policías, la situación hubiera sido distinta, ¿no? Y bueno, hoy la Fiscalía tendrá que investigar a fondo toda esta situación, toda esta cadena de sucesos que viene desde Badiraguato, de una persona que ingresa herida, hasta estos hechos finales, donde hasta el momento hay cuatro personas muertas. Pues debió haber habido policía. Así es, una de ellas es un médico que estaba trabajando, que estaba salvando vidas, y una mujer que en forma circunstancial estaba en este hospital para atención médica. Entonces, es inaceptable que esto esté sucediendo, que vuelva a suceder. No es la primera vez, efectivamente, ni en Sinaloa, ni en todo el par del medio, pero lo que no se desea es volver. Y el problema es que ya hay una gran advertencia, incluso, de los órganos que llevan adelante los consejos ciudadanos, que traen unas estadísticas bastante preocupantes, en el sentido de que Culiacán, pues, tarde o de que temprano, vamos a volver a entrar a esa deshonrosa sección de las 50 ciudades más violentas del mundo. Lo cual trae implicaciones económicas, sociales, de todo tipo cuando se está luchando. Muchos sectores luchan por sacar a Culiacán y al Estado de esa mala imagen pública. Pero el tema de la seguridad pública ahí estamos viendo. Y esto, bueno, pues ya tiene una gran repercusión. Que nuevamente, frente a una escuela, hay que recordar que hace algunas dos o tres semanas, un hecho similar fue frente a un kinder aquí en la colonia Guadalupe. También en un horario bastante complicado, que fue asesinada otra persona, cuyo vehículo quedó ahí también cruzado. Y los presuntos responsables lograron huir tranquilamente. En la mayoría de los casos así sucede. Así es. Milton, ¿tu conclusión? Bueno, cuando pasan este tipo de sucesos hay que remitirnos a los ejemplos de otras entidades federativas y qué es lo que hicieron. Por ejemplo, cuando en Yucatán les caen los Zetas, allá la gobernadora les atoró con todo. Y aparte, ¿qué hicieron? Las estrategias de inversión a las policías locales. Sí, la federación me va a ayudar, el ejército, pero yo me tengo que reforzar. Eso hicieron en Yucatán. ¿Qué hicieron en Coahuila, que tenían a los Zetas ahí a un ladito? Igual, lo mismo. Cerrarse, cerrarse como isla. Y en materia de seguridad, ¿qué hicieron? Una policía cercana a los barrios, cercana a las empresas, cercana a las escuelas. O sea, un policía de mucha proximidad a lo que estaban enfrentando. Igual, Chihuahua ya traía algo así. Entonces, cuando se les deja venir el nubarrón de esto de la guerra, pues ya eran entidades federativas con un escudo, básicamente. Y sí pasan sucesos de alto impacto, pero ¿cuál es la diferencia? Llega la policía rápido, atiende, atora, como dicen los polis, y acá no. Acá hubo un abandono. O sea, se dejó a la policía al garete. ¿En qué? En inversión, en eso. Y estoy hablando, no ahorita, estoy hablando desde hace más de 10 años. Estoy hablando de hace tiempo. ¿Por qué? Porque no importaba. No importaba. O sea, importaba para salir a la foto y decir esto o lo otro. O cómo evadir los problemas que generan la inseguridad. Eso, 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 en eso sí invertían. Pero no invertían en la cuestión de prevenir o de mejorar a los policías. O sea, yo me encuentro mucho policía en las calles y te dicen, no, jefe, pues nos tienen así y nos tienen así. Desde hace tiempo, no desde ahorita. Entonces, hay una situación en donde también el régimen dice, vamos a apostarle todo al ejército. Y ahí tienes al ejército. ¿Le entró la Guardia Nacional a estos eventos? ¿Le entró? No. No, porque ellos son pueblo armado. Ellos andan arriba del jombi, arriba del hombre, no se bajan de la patrulla. No, no generan ese vínculo de proximidad con el ciudadano. Ellos están ahí en la patrulla y nada más. Y se perdió mucho esa calidad. Digo, todavía hay policías que lo tienen, pero al dejar el aparato político, la clase política y la clase empresarial, al dejar al garete a las fuerzas policiales, estamos viendo esto. Y después que viene el dolor y el reclamo. Francisco, ¿tu conclusión? Sí, mira, mi tono. Tú trabajaste en el área de emergencias de la policía municipal. Sí, sí, sí. Yo soy reportero policiaco. Ahí me inicié, así me he considerado siempre y un eterno e infinito aprendiz de periodismo. Y sabemos que hemos tenido muy buenos policías municipales. Extraordinarios. En su época en la judicial del Estado. Pero también sabemos que muchos de esos buenos policías, pues, fueron puestos desde adentro de las corporaciones. Pues, por lo que ya sabemos cómo funciona en el mundo, en el bajo mundo. Pero de 20 a 30 años para acá, por no decir lo menos, en Culiacán, en Sinaloa, es muy difícil ser un excelente, un brillante policía que pueda combatir a la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el poder dónde está y cómo está. Entonces, contra eso, prácticamente habrá policías, habrá estatales que sean muy buenos para otra clase de investigación, robos, qué sé yo. Pero meterse en esta problemática, pues, ellos ya saben qué es lo que les puede ocurrir. Entonces, antes era entre ellos el asunto, entre las bandas. Y tenían el cuidado, ¿no? Porque los viejos jefes de los cáteres, eso es lo que encargaban, no cometer errores. Hoy, la verdad, como dicen en la calle, les vale. Ellos van a cumplir una orden, un objetivo. Y, pues, no les importa el causar un dolor infinito a víctimas, como el caso del urgenciólogo, otra señora que salió ahí lesionada. En fin, y hay muchas preguntas obvias de parte del auditorio. Y yo les contesto, ya no las sabemos. Ya sabemos cómo está la situación aquí en este caso. Y, pues, insisto, ellos andan en lo suyo. Pero hay unas nuevas generaciones que no se detienen prácticamente ante nada. Así es, Francisco. Son las 8 con 54 minutos. Hay algunas opiniones de la audiencia. Muchas gracias a Laura Bermúdez, a Francisco Treviño, a Quiterio Zuna. Saludos a todos. Es un tema muy delicado, dice el que están tratando los mochis. Se puede decir que estamos más tranquilos. Saludos, que bueno, Emilia Valenzuela, Luis Edgar Freud, saludos desde Mazatlán. Francisco Treviño, en esa época de Chuitoño, pues, lamentablemente también había problemas, dice. José Juan Ayala, saludos a Francisco Arizméndez de su tierra y vecindad. Que haya independencia del pueblo mágico, dice. Saludos a todos. ¿En qué estación están ahora en Guasave? Dice Jesús Alberto Baez, 89.7. Jesús Alberto, es la nueva estación de Guasave, 89.7. También Jesús Gastelum, dice que no mencionamos al gobernador, al alcalde. Bueno, municipio, estado, es responsabilidad de ellos, respectivamente. Javier Avalos, UB, dice que no sea un ciano de pie porque dejan caer todo el peso de la ley. Como esos motociclistas, dice, estatales, dice que hacen funciones de tránsito y no deberían. Y se queja y los insulta. Bueno, pues, así los comentarios. Vía WhatsApp también ha habido algunas opiniones. Se quejan de que meten mucho esfuerzo en multas de tránsito y en extorsiones la policía municipal y no hace su trabajo en lo preventivo. Javier Cabrera, 30 segundos. Sí, hay muchos reclamos, pero también recordar que en sexenios pasados por último, los últimos dos sexenios, los mismos gobernantes reclamaban que era injusto el criterio que se tenía desde el gobierno federal que aquellas entidades que iban mejorando sus niveles de seguridad iban recibiendo menos recursos económicos. Cuando de ellos consideraban que debía ser un factor distinto, al contrario, irle metiendo más dinero al tema de la seguridad pública para que sus estadísticas mejoren y tener un mejor control de la violencia. Sin embargo, estamos viendo que hoy, a pesar de todos estos operativos, todo el número de alimentos del ejército, de la Guardia Nacional, de las corporaciones policíacas, de este programa Culiacán Seguro, pues, si vemos las últimas estadísticas de los últimos tres meses, nos debe de alarmar de que algo no está funcionando. Se está creciendo, ¿no? Se está creciendo el número, sobre todo. El robo de autos, me decía que ayer también hubo varios, ¿eh? Y el robo de autos, me decía ayer un amigo que sufrió que ayer dos camionetas igual, en el mismo sector aquí del Walmart, de aquí de la salida norte. ¿Tres Ríos? El de Tres Ríos es una de las zonas más delicadas que hay y coopera una banda delictiva y, pues, la ausencia de la autoridad se nota. Y el número de vehículos robados, pues, va en aumento. Y para nosotros, los que tenemos que pagar seguros, cada año te incrementa entre 15 y un 20%. Sí, la verdad es que están impagables ya los seguros de autos en Sinaloa. Muchas gracias, Javier. Buenos días a la auditoria. Milton, 30 segundos. Sí, ese es el tema, una lógica criminal que te altera tus costos, tu forma de vivir, los seguros de carros, el aguacate, o sea, cosas que te van... El limón. El limón, que te van generando un aumento en los costos. ¿Por qué? Porque la autoridad, por alguna razón, no quiere o tiene miedo de hacer su trabajo en eso. ¿Por qué? Porque lo que decía Francisco, esa lógica del policía que le atoraba, que estaba para proteger a la comunidad, prevalece. Pero no es como nos la enseñaron antes. Ya es otra lógica. El policía también busca sobrevivir. ¿Por qué? Porque, como decía el filósofo de la marea, está muy fuerte el viento. Entonces, al estar fuerte el viento, tienes que cuidarte y tienes que cuidar a la comunidad. ¿Por qué? Porque la lógica en la calle cambia, ¿en función de qué? Del poder, de cómo se hace el dinero y de los regímenes establecidos. Muchas gracias. Gracias, milita. 30 segundos, Francisco. Pues, yo creo que ahorita que únicamente la hornilla está para la actividad política, yo creo que ya es hora de ponerle un poquito más de atención a las autoridades, pues para ver cómo le hacen para poner un poco de orden en todo esto, porque no es únicamente el homicidio doloso, está el despojo de vehículos a todo lo que da. Como que les dicen, te encargo el modelo, fulano de tal y marca. Y hace algunas semanas, en el estacionamiento de Costco, una familia fue despojada de una camionetota. Entonces, antes, cuando no era pecado ser aspiracionista de tratar de tener clase media, de tener una mejor calidad de vida, pues tu objetivo era comprar un carrito al año. Ahora te da miedo comprar un carro al año porque no solamente tienes temor de que te lo roben en la calle, sino que lleguen a tu casa y te digan el carro y la factura. O sea, porque también ha habido casos donde mal compraron el carro de contado, etcétera, llegan atrás de ellos el vehículo y la factura. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Entonces, tiene uno mejor que aguantar bala y andar uno en su charanguita y acá, lo que me pueda, pues para estar tranquilo y llegar a un supermercado donde andes en la calle. Y te diré, porque hay veces que hasta los carros más compactos y viejitos, pues caminan, como dicen luego. Entonces, pues un llamado a la autoridad para que se ponga las pilas, o como dijo el clásico, que en paz descanse. Y los que no puedan, pues que renuncien. Tan sencillo como eso, ¿no? Así es. Muchas gracias, Francisco. Gracias y muchas gracias, José Juan Ayala Gakiola. La verdad, un abrazote ahí y puro barrio de la Pablo Macías. Ándale. Allí en el puerto de Montesclaro, Sinaloa, de donde nunca debe haber salido. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y hoy, hoy es cumpleaños de Ángela Sinaí Ballestero Rodríguez. Cumple 17 años y su papi, nuestro gran amigo Luis Ballestero, pues la manda a felicitar. Y le dice que ya tiene listo el billete para que se vaya con sus amigas al sushi a cenar a Equipo Los Rumbos del Tres Ríos. ¿Y el regalo? ¿Y el regalo? Por eso. No, aparte regalo. Ah, eso es cierto. A ver, Luis, ¿tás oyendo, no? Y también es cumpleaños, pues, del papá de los pollitos, de los ballesteros, de Fernando, de Luis, de todos ellos. Fernando es un colega que escribe de deportes. Es cumpleaños de don Gilberto Ballesteros. Alfaro, 75 años, cumple el plebón. El popular ponchado ballesteros. A ver, hijos, nietos. Pónganse guapos. Pónganse guapos, no únicamente como te quiero, así como la chilindrina, papito chulo. No, 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 no. Un abrazote a los ballesteros. Gracias, Francisco. Así nos vamos a despedir y hablando de mejores noticias, nos enlazamos para todo el Estado, desde Guasave. Vamos con nuestros compañeros del equipo de ¿Qué Vibra? El show del Mariconcho, Carelli Beltrán, Edel Montoya y Mariconcho, que me dicen que anda ahí a todo lo que da, ahí en Plaza de Ley, ahí en Guasave, porque van a jugar una lotería masiva, ahí en la plaza, y mucha gente ha obtenido su lugar para jugar esta lotería mexicana. ¿Cómo estamos, Mariconcho? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto Díaz, aquí estamos, en Guasave. Buenos días. Gracias, Carelli. Bien, bien, bien. Ya estamos listos. Ya estamos preparados para llevar la lotería masiva el día de hoy. Aquí estamos en Plaza de Ley, Guasave, y con todos los patrocinadores. Muy contentos, ya la gente está llegando, amigo. Es Plaza Fiesta, ¿verdad? Ahí en Guasave. Es Plaza Fiesta, Guasave, aquí. Plaza Ley, Plaza Ley, Guasave. Plaza Ley, Guasave. Así es. Y la gente, pues muchas personas obtuvieron su lugar, ¿verdad? Para jugar ahí lotería. Y madrugada, Luis Alberto, ya está la gente llegando, mira, empezamos a las 10, y aquí está la gente ya, mira, nada más. ¿Hay premios? Ya es fondo café. Sí, sí, hay premios, amigo. Dinero en efectivo, hay hileras, hay cachuchas, hay regalos, hay mandiles, sin ofender, ¿verdad? Pero hay muchísimas cosas. Todos nuestros patrocinadores. Sí, ¿lo dices por Nedel, lo de mandiles? ¿Qué lo conocen, Luis Alberto? Se sabe, se sabe. Sí, sí, lo dejaron ir, ¿lo dejaron ir? Aquí estamos. Sí, lo dejaron ir también. Ahora sí, dejarme ir solo, ¿eh? Ah, qué bueno, qué bueno. No, pues qué bueno, me parece un excelente ejercicio que se conviva directamente con la audiencia, ¿no? De Guasave. Así es, ya está llegando la gente, Luis Alberto, ya estamos aquí ya. Pues muchas felicidades, qué bueno, habrá premios para la gente también que juegue, como todos los viernes, ¿verdad? Desde su casa, desde su auto, desde su trabajo. Que pidan su carta de una vez. Así es, y habrá premios aparte especiales para los que vayan a jugar. Para ir presencial. Vamos a una garottería, después de que acabemos la garottería al aire, una con la pura gente local aquí. Ah, así como tacos jaime en los mochis. Efectivamente, Luis Alberto, así. Ok, bueno, pues para que estén muy pendientes. Y en la tarde, en Mocorito. En la tarde, en los viernes de plaza de 6 a 7 de la tarde, aquí en Mocorito vamos a estar festejando junto con todo el ayuntamiento. Bueno, pues ya platicaremos más tarde. Pues fuerte abrazo, felicidades por este ejercicio, a que vibra el show del mariconcho. Y a todo el equipo de Vibra, a Guasave también que se ha desmerado en la organización ahí. La verdad que se la volaron, ¿eh? Una organización, una organización total, ¿eh? Nunca te habían consentido tanto, ¿eh? Nunca, Luis Alberto, ni tú, Luis Alberto. Bueno, ahí la dejamos entonces, muy pendiente. Dale, dale, gracias. Gracias, Luis Alberto. Gracias, es un gran evento ahí en Plaza Ley, Guasave, atentos, 89.7 el equipo de Guasave con toda esta activación. Gracias a todos los patrocinadores, a nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.